Cuadrando todas y ya abren las compuertas y están en carrera. A la delantera clandestina los primeros 100 metros. Es pega con dos cuerpos para el segundo Lady Vega. A un cuerpo Salamera en el tercero. Cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar. Se ha quedado Taurina en la primera curva. Sigue dominando clandestina por dos cuerpos. Lady Vega en el segundo lugar. A dos cuerpos luchan el tercero ahora. Afuera Salamera y adentro Taurina. A un cuerpo en el quinto lugar. Que está corriendo al tiba que despega unos seis cuerpos. Sobre Céntrica que corre última. Entrando en la recta lejana. Sigue dominando la carrera clandestina. Solo medio cuerpo en los mil metros. Lady Vega le ataca afuera y a solo medio cuerpo Salamera. Más afuera aún en el tercero. Seis cuerpos más atrás quedan luchando. El cuarto lugar Taurina y Altiva. A seis cuerpos de esta sigue en el último lugar. Céntrica en los 700 se están emparejando. Salamera Lady Vega y adentro clandestina. Cuando van a los 500 metros finales Salamera. El pescuezo medio cuerpo al frente. Lady Vega el segundo. Dos clandestinas en el tercero. Faltando 400 metros para el final. Sigue dominando Salamera. Despega cuatro cuerpos entrando en la recta final. Lady Vega para el segundo. A tres cuerpos en el tercero. Lucha Antaurina y Altiva. En los 200 metros finales. Salamera galopando en la delantera. Salamera con seis cuerpos de ventaja. No hay duda del triunfo. La lucha es para el segundo. Aquí está ganando Salamera por no menos de seis cuerpos para el segundo. Lady Vega ahí por cabeza sobre Altiva. El cuarto de Taurina. Luego Céntrica. Y última quedó clandestina. El cuarto de Taurina. El cuarto de Taurina. La ceniza yield. Salamera galopando en la dotteda. enee con seis cuerpos.